Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX. En entrevista para ESPN, Diego Coca señaló que en México la selección no es la prioridad de los directivos y por eso no han funcionado los últimos proyectos. Hay que darle la prioridad a la selección. Es difícil porque en este país la prioridad no la tiene la selección y hay que cambiar mucho la mentalidad. Hay que darle tiempo al técnico para hacer rendir a los jugadores en la selección, declaró. Guillermo Franco no olvida a Javier Aguirre. Y en entrevista para TUDN, reconoció al Vasco mencionando que es el mejor técnico mexicano de la historia. Está buscando la manera, viendo cómo arriesgar un rumbo. Qué mejor perfil para tomar la selección que Javier Aguirre. Un hombre mexicano con toda la experiencia. Sin lugar a dudas, el mejor técnico mexicano que ha habido, declaró. Javier Aguirre tuvo su primer entrenamiento al frente del tri. El técnico mexicano estuvo acompañado por Rafa Márquez en todo momento. Pudo contar con todos los convocados para los encuentros de la fecha FIFA y trabajó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana. Oscar, el conejo Pérez, habló sobre la posibilidad de que Guillermo Ochoa regrese a la selección. En entrevista para Claro Sports, Pérez señaló que Ochoa puede aportar su experiencia al tri, pero siendo suplente. Yo sí le daría paso a los chicos. A los que vienen, lo vienen haciendo bien. Uno está consolidado en América. No es fácil consolidarse en ese tipo de equipos, donde la exigencia es muy grande. Yo creo que Memo todavía puede ir a respaldar por cualquier imprevisto ahí con los chicos. Según TUDN, el Toluca podría quedarse sin su técnico. Y es que Renato Paiva sería uno de los candidatos para dirigir al Benfica de Portugal luego de la salida de Roger Smith. Paiva comenzó su carrera como director técnico en las divisiones inferiores de este club. Según el diario Récord, la directiva de la América ya analiza la situación del equipo. Pero en ningún momento ha considerado que estén en crisis. Incluso mencionan que una derrota ante Chivas no pondría en riesgo el puesto del técnico André Yardine. Diversos medios en México señalaron que Jaime Lozano estuvo en la mira de León para ocupar el puesto que Jorge Bava dejó vacante. Sin embargo, el ex técnico del tri no podrá dirigir a la fiera debido al reglamento de la liga, ya que dirigió a la selección durante este año. Sigue la remodelación del Estadio Azteca y en esta ocasión se filtraron algunas fotografías de los trabajos que se están realizando. El Coloso de Santa Úrsula luce sin cancha. También se ha demolido la zona VIP y las butacas que daban forma al logo de la América y patrocinadores han sido removidas. El Necaxa no olvida a su aficionado más fiel. Los rayos conmemoraron los 100 años del nacimiento de Ramón Valdés, Don Ramón, el personaje del Chavo del Ocho que siempre se identificó con el equipo. A 100 años de su nacimiento recordamos con todo el cariño al eterno Ramón Valdés, nuestro querido Don Ramón. Rayo de corazón que nació un 2 de septiembre de 1924. Resalta el posteo, acompañado de una imagen con el comediante vestido con los colores del club. La selección femenil sub-20 afrontará hoy su segundo encuentro en la Copa del Mundo de Colombia. Tras empatar con Camerún, las jóvenes mexicanas se medirán hoy a Australia con la intención de dar un paso firme hacia la siguiente ronda. El partido comienza a las 4 de la tarde. En resultados de la fecha 8 de la Liga MX Femenil, el Toluca dio la sorpresa al vencer 2 por 0 a Chivas, mientras que Monterrey venció 3 por 1 al Querétaro. La actividad sigue para hoy con el partido entre Cruz Azul y Necaxa a las 3.45 de la tarde y Atlas contra Juárez a las 7. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal de MX. Yo soy Lesslie y nos vemos pronto.